Hola amigos, hoy les traigo el resumen de Manchester United vs Manchester City de la Premier League correspondiente a un juego pendiente de la jornada 31 Un juego que iba a jugar un papel muy importante en quien sería el próximo campeón ya que si el Manchester City ganaba se pone un punto arriba que el Liverpool Un juego que terminó un empate en la primera mitad, un juego con pocas emociones y en la primera mitad las emociones se iban a venir hasta la segunda mitad cuando con un golazo de Bernardo Silva pone adelante al minuto 54 al Manchester City Y después de solamente 10 minutos más tarde iba a llegar el segundo gol y último de la noche para que el City ganara 2 a 0 Iba a venir un golazo del Herói Sané En el cual pues la verdad la marcación del Manchester United fue pésima la verdad Y eso iba a bastar para que el Manchester City ganase el juego 2 goles a 1 correspondiente a la jornada número 31 que está pendiente El juego terminó 2 goles a 0 con goles de Bernardo Silva 54 y el 64 gol del Herói Sané La liga está más que apretadísima Manchester City está con un punto arriba que el Liverpool contrajo por jugarse Dejen sus pronósticos en los comentarios